¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? El Consejo Electoral Jorge Armando Potpech, quien acudió a la sede del INE en la Ciudad de México en representación del YECRO, señaló que la reunión tiene como objeto la no intervención de los gobiernos en los procesos electorales concurrentes donde se habrá de elegir la presidencia, el Congreso de la Unión, en algunos estados gobernadores, diputados locales y presidentes municipales.